Música Bueno gente Hemos venido Al zoológico de Fureza Fundación Fureza Refugio Salvaje Esta es la primera vez que vengo al zoológico Aquí con toda mi familia Bueno Aquí les voy a mostrar los animales Está al revés Si, si Si, eso Son búfalos Cree que había más tortugas por acá Pero no están en el Baja hábitat está mezclado No, verdad Peña tiene un nombre Si, eso Pequeño parece que está Ponen así porque arranca la mano Si, eso A ver, a ver A ver, a ver No puede No puede No puede No parece que es un capivara O sea, es un oso hormiguero Por acá Ahí está Unos hormigueros Diría Está gordo Qué bonitos O pavos reales Ahorita Tomáganos pavos reales Tiene el mismo tamaño Quequivo Es más grande Sí, es más grande Sí, es más grande Miren Miren Me como dejan Que no tomen fotos Miren 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 Suide Yo como Se metió al agua Ah Están bañando Ahí está el otro Mira la piscina Que tiene Jajaja A ver Miren ¿Cómo se llamaba eso? Allá está otro Sí, eso es lo que dije Espere Esos ojos Para allá Uy No es el ruido ¿Cómo se llama? Dice Ojo hormiguero Creo Tapigra Tapigra Hola ¿Qué onda? Claro Mira No me muerda Arianas ¿Cómo me va a morder? Clásico de los felinos Haciendo eso Los pavos reales Ahí está Mira Mira Ahí está Uno de ellos Mira Miren Mamá Que feo Huejo No ¿Por qué le dices así? Es chata Creo Y chato Ahí está Ahí está Él Los hipopótamos Chato Y chata ¿Qué feo Pon Ya no te ves respirar Uy, uy Miren No Te chame Ay no De ese cago Sí Sí Así Espero Que tengan otro Amigo Llamativo Veamos Veamos Sí Nunca pensé verlos en persona Nunca pensé verlos Ver hipopótamos en persona No, pero pueden respirar 5 minutos en el agua Que feo Ella la piel va a casa Sí, abuela Ay no Te vas a comer Yo lo he visto hipopótamos en YouTube Pero en persona nunca lo he visto Pero animales Se los comen Sí, pues son agresivos Son agresivos animales Sí Bien alto va Mira la cola Miren Miren la boca Pero la abren Dale una sandía Como destripa los manos No, no esquivo Son chatuchata Son tamaños Él debe estar allá Cuidado 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 Si, a meterse va al agua Venga, para acá Por lo que vi Parece que el agua no está muy llena En su piscina En su piscina ¿Es su piscina? Sí Claro Está entrando Sabía que ahí iba a bañar Y se sumergió Y se marchó Ahí se va a sumar Pero ellos respiran bajo el agua Ahí está Se sumergió Ahí está Un vacío Un vacío Mira ese No, ese no se mete Mira el rostro Mira Mira Qué raro Eso Sí Eso le queda así Cinco minutos La otra no quiere bañar Ahí creo que va Ahí va Ahí va Me da miedo Que le mete grande A ver si la pacha A la otra Es el pequeño Mira Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Bebe Este poquito No 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 Sí De vuelta Sí Está volcando Está haciendo pirueta Para que lo vea Sí No 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 Le dan de comer Mira cómo se mueve ¿Verdad? Sí Porque mueve la oreja Me da la orejita Creo que ahí está aquí Tamaño Tamaño Uy Ah Un chavo real Allá está Ahí borrulló ya nada Tiene chorro Ahí está Se está subvergiendo por primera vez Tiene famosos chatos Y por Y por Oren Y para meterse A A A A A A A A A Con razón Allá está Donde estaban ellos También Allá fue donde nació Kibo Sí Nació El Día Ahí va a sumergirse otra vez Este Salir a la superficie Un cútero para ellos Un cútero para ellos Un cútero para ellos ¿A dónde allí? Sí El volado Sí Bravo Bravo Está nadando Ya va a ser para acá Para este lado Si ya va a salir Sí Ya va a salir del agua Mirá Este Sáltala Como que está saltando Ahí va Ahora que echar Mirá Para este lado Va a levantar Y la otra No quiere vivir El agua Ya va a salir del agua Si flota Pero en aguas Muy Pequeñas Está caminando Como el leopardo Que vimos Está doble Es de la hembra Y este es el varón ¿Es de Karen? La que está aportada Es la hembra ¿Qué hay? No sé Este varón ¿Este va? Sí 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 A ver En la maleta Sí A ver Sí 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 Tampato Sí 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 Se ForRA Dije algo malo, te conozco bien Kibo, naciste en 2020, acá Oye, el pavo real suavita, espérate, solo le voy a decir a Kibo, Kibo, adiós, cuídate Adiós, él siempre ha sido tranquilo, desde que nació, siempre ha sido tranquilo Si, ve y come, adiós, chao Mira, ya está aquí Kibo, está en el agua En el agua Si Si, ahí está Kibo, 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 a ver si me oyes, espere, Lu Kibo, adiós, cuídate No me respondió Si Están viendo las rejas estas Si Ahora que me doy cuenta, son de diferente color Este es un ejemplo de tres No, 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 no